Con Sole González vamos a marcar el centro de la cinta pero sólo aquí en el costadito vamos a subir una punta, bajar la otra sobrepasando y vamos a dar las puntadas en el costado aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 puntadas y vamos a coserla aquí luego esta puntita que nos queda por detrás vamos a aplicar un poquito de silicón caliente y vamos a pegarlo y reservarlo, haremos otro igual esta es una cinta nueva que está ingresando ahora en nuestro catálogo, envíos en todo el Paraguay luego vamos a unir aquí ambas cosiéndolas y suscríbete en el canal para tener todas las clases vamos a finalizarlo en una hebilla de 4.5 centímetros con grosso de 1 centímetro en un ton más oscurito para poder aplicarle aquí la micromanta de strass en el centro vamos a aplicarlo con el pegamento y este es el resultado si llegaste hasta aquí déjame en los comentarios desde donde acompañas la página para un saludo especial en el próximo vídeo y en el día de hoy va para Leslie de Perú un abrazo, Dios te bendiga